Sí, nuestros sueños. Es muy importante esta legitimación para nosotros porque nosotros somos como Basta de Todo o somos como Mamá Paga o somos como Day Tripper. Nosotros somos así, nosotros escuchamos radio y pasamos tango, en ese orden. Y es muy importante para nosotros que esto ocurra porque antes éramos mayoría nosotros, antes de tango era mayoría y ahora somos unos bichos raros que nos ganamos una distinción. Bueno, falta un poquito más y falta que el tango vuelva a la televisión. Es muy importante que volvamos a dar la batalla cultural en la televisión. Acá hay interlocutores válidos para transmitir a las nuevas generaciones. No quiero olvidarme de mi maestro de oficio, Tato Contiza, que nos dejó este año. Y también a dos cantautores que fallecieron hace poco, hace un par de años, que ustedes probablemente se los hayan perdido porque, claro, el tango no está en los medios y mucho menos el tango de nuestra generación. Para ellos es también este premio, para Peche Esteves de Buenos Aires Negro y para Lorsa de la Guardia del Este, siempre con nosotros. El equipo no podemos dejar de agradecer también a los trabajadores de la M530, a la voz de las madres, que son los que hacen posible todas las jueves a la noche que la actividad expuesta salga al aire. Gracias a la M530, la voz de las madres, que nos cobija, nos da su micrófono y sobre todo nos cobija. Gracias a los trabajadores de esa radio también. Gracias a la familia de cada uno de nosotros también que nos apoya. a mi madre en particular, a mi hermana, a Benjamín, que nos da vida también. Y como les decía, gracias a los artistas también que pasan todo el tiempo por fractura expuesta. Gracias, gracias. 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 Gracias.